Debido a las intensas lluvias e inundaciones, más de 500 personas han muerto en India. 9.6 millones de personas en el sur de Asia han resultado afectadas y miles de habitantes se enfrentan problemas para recibir alimentos y medicinas, informó la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Asimismo, más de 100 animales murieron a consecuencia de las inundaciones en el Parque Nacional, Casiranga, ubicado en Asam, en India. Para Abacom, Gerardo Amador.